El coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Clemen Gallardo, confirmó que durante la pandemia de COVID-19 han cerrado 200 negocios por voluntad propia, además de que han sido clausurados 30 por incumplir con los protocolos de salud en esta emergencia sanitaria. Al dar a conocer que todo está prácticamente listo para la implementación del operativo de Semana Santa, el funcionario anunció que se reforzará la vigilancia en ríos, lagos, balnearios y afluentes de agua para que cumplan con el aforo que marca la ley y la gente no se aglomere, considerando que es en esta temporada de calor cuando la gente sale a estos espacios de recreación. Todo lo que es el operativo COVID se reenruta hacia lo que es Semana Santa, entonces lo estaremos dirigiendo a lo que son los cuerpos de agua. El año pasado nos tocó que teníamos preparado el operativo Semana Santa y se convirtió en el primer operativo COVID porque nos dedicamos a evitar que la gente acudiera a estos lugares. Estuvimos sacando a la gente, evitando que se generaran aglomeraciones y es lo que haremos en este año también, evitar que se generen aglomeraciones en estos puntos, sobre todo alrededor de los cuerpos de agua y que se cumplan los balnearios que tienen una posibilidad de estar abiertos pero con un porcentaje que exactamente, que tienen que cumplir ellos de acuerdo a lo establecido en la norma. Dijo que todo lo que tiene que ver con el operativo COVID-19 se enruta a lo que es el periodo vacacional, por lo que se estará reforzando todo lo concerniente a los cuerpos de agua donde se espera mayor concentración ciudadana. Lo que queremos, dijo Clemen Gallardo, es evitar que se generen aglomeraciones en balnearios y otros lugares que pongan en riesgo a los ciudadanos que ahí acuden, para lo cual se estará trabajando de la mano con las autoridades municipales a fin de que realicen las supervisiones que marca la norma sanitaria. El coordinador de PC dijo que si bien se trabaja por reactivar la economía en todos los espacios de recreación que tienen permitido cierto número de aforo, los mismos deberán de cumplir con las medidas sanitarias, en el entendido que de no ser así serán sujetos a las sanciones establecidas, tal y como sucedió con las cifras de locales que han sido sancionados y hasta cerrados durante esta pandemia.